Enfasadas musas brujas en el árbol de unos ojos que de castaño dibujan las rayices del antojo foto de un salto en las manos arterias del frío de un corazón los lágrimas y las heridas Lloras río, marañoras, todo aquello que no ha sido el relleno del sonido, el amor entre las horas Niña gato, lluvia pinta, en llamas al mediodía mientras estaba en la ducha de un agua que no caía Coche, luz, dinero, piso, el rastro del pie en el suelo recostarme en un aliso, a esperar que caiga el velo Corollate, cuerda moro, entre las sombras a cuadros de paredes estucadas con mi cross en las ventanas Pasta hierro, carne frío, la nieve en el afeito de la palabra extravío que me dice y que no entiende Ni pasadas, ni buses, brujas, que en sus canales estrujas Pantolomé y Santomé, Narigatú ¡Gracias! ¡Gracias!